¿Qué es la Junta Directiva? ¿Qué es la Junta Directiva? La instrucción a la bancada del Partido Libertad y Refundación para respaldar a Luis Redondo, diputado propietario del Partido Salvador de Honduras, y que éste pudiera asumir la titularidad del Poder Legislativo hoy en calidad de presidente de la Junta Directiva Provisional y el próximo domingo ya en la elección de la Junta Directiva con carácter definitivo. La elección de Jorge Calix como presidente del Congreso Nacional en la Junta Directiva Provisional sin duda ha causado mucho revuelo, precisamente porque fue el acuerdo político entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras lo que promovió la elección de Xiomara Castro como presidenta de la República, pero también del gobierno de coalición que respaldó su candidatura. Habrá que esperar el próximo domingo si se ratifica esta Junta Directiva Provisional controlada por los diputados disidentes del Partido Libertad y Refundación, pero sin duda esto ya causa fisuras al interno de este partido que todavía no ha asumido el poder y que necesita de esa coalición de gobierno, pero también conservar el respaldo social para poder llevar a cabo su agenda de gobierno tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo.